Hola chicos, estamos de nuevo aquí, miren nuestra ruta, hasta donde hemos llegado, que hermoso paisaje, vamos a caminar porque me quedé hasta atrás esperando que mi grupo pasara, pues ahorita les voy a enseñar sobre donde vamos a pasar. Entonces, empezamos. Espero ver no caerme. Miren que calidad está aquí. Pues hacia allá vamos. Y por donde tenemos que pasar. Y por cierto, como han visto de zapatos, aún no tengo mis gorlas. Que puedas tu vivir, por luz de mil patices, que tengo para ti. Ya, ring. ¡Vamos! 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 Ya ha llegado donde está el grupo. ¿Mi grupo? Mi grupo dijeran. Mi grupo dijeran. Mejor se metieron. Estas son las chicas Scout Las más bellas de todo De nuestro grupo Luz, Andrea, saludad Luz, Andrea, saludad Luz, Andrea, saludad Soy Rodrigo, aquí de Patrulla Bueno, el motivo de este video Es para invitarles al Carrepa Regional de Patrullas Que va a haber aquí en Asunción Mita Este 22, 23 y 24 de noviembre Va a ser tres días Va a haber Una ley de carritos Va a haber La fogata de siempre Hay que estar 100% Espiritu Scout Va a haber elección de Señorita Scout Por parte de la unidad Lo que les digo es que Lo principal Traigan espíritu Ganas de ser Y los esperamos aquí Mi nombre es Luz, Andrea Soy jefe de equipo Del grupo de caminantes De Asunción Mita Les hago una invitación Para que nos acompañen En nuestro careca Y que nos acompañen También en la En la fogata De la luz azul Para hacer el brinde El campamento Será un campamento De fuego aéreo Espero que no se olviden De hacer sus campamentos aéreos Porque si lo hacen Si hacen un campamento normal Serán descalificados Si les gusta Vivir Aventura Desarrollo Y retos No duden en venir Es un campamento De tres días Y les aseguro Que si vienen No se van a querer Asunción Mita Los espera Tira ese don Manada, manada, manada No te hagas luego Tiene una pañoneta Seguido sentado Ay, Elber Ay, Elber Esa es tu lado Elber Apurale Igor Tienes cuidado Ahí se Chamo 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 No, Chamo No, Chamo No, Chamo No, Chamo No, Chamo No, Chamo Igor No te tires vos Venite, mejor Bajate Igor Bajate No te tires Ay, Pabuchera No te tires No te tires Se me cazó, bobo